Este programa es presentado por Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La cooperativa de ahorro y crédito Coprocemba sigue aportando a la educación del departamento del Cauca. Esta vez se entregaron 200 pupitres tipo universitario, los cuales fueron repartidos en el municipio de Villarrica y en Santander de Quilichao. La cooperativa de ahorro y crédito Coprocemba en pro del desarrollo académico del norte del departamento del Cauca y exactamente en el municipio de Santander de Quilichao en Villarrica realizó la entrega de escritorios a dos instituciones educativas que fueron beneficiados con la llegada de estos implementos estudiantiles tan necesarios. Bueno, hoy de parte de Coprocemba muy orgulloso de poder hacer entrega de 200 pupitres, 100 para la institución educativa Simón Bolívar en Villarrica y otros 100 a la Ana Josefa Morales Duque en Santander de Quilichao. Las instituciones que fueron beneficiadas con la entrega de los escritorios para los estudiantes se dirigieron a la Secretaría de Educación Departamental. Presentaron un proyecto donde se estipulaba la necesidad de los escritorios en la institución educativa. Y Coprocemba, por medio de su labor social, que año tras año realiza, hizo la asignación necesaria del proyecto para luego volverlo realidad. Contento de poder decirle a la comunidad estudiantil, aquí está presente Coprocemba con esta inversión social y esperamos que las cosas nos sigan dando así, de poder involucrarnos mucho con la comunidad. Pues vivo agradecida de esto, aquí estudian mis dos niños y vivo agradecida por tan bonita labor que han hecho con la institución. Los estudiantes de las dos instituciones educativas en el municipio de Santander de Quilichao y Villarrica expresan su contento, ya que ahora tienen la oportunidad de mejora en sus aulas de clases y los docentes nombran la gran importancia de estas donaciones hacia las instituciones educativas. La cooperativa Coprocemba está comprometida con el desarrollo social y académico de cada uno de los habitantes del norte del Cauca. Es por eso que además de realizar este tipo de beneficios, también estará realizando actos de donación como este a lo largo de todo este periodo. Parece muy importante este gesto que ha hecho la cooperativa con la institución, puesto que con esta ayuda vamos a solucionar en gran parte la situación en cuestión de mobiliario para los estudiantes de la sede María Inmaculada. Los estudiantes de la institución educativa de Simón Bolívar, sede María Inmaculada, agradecemos a Coprocemba por habernos donado pupitres para nuestro servicio. Gracias Coprocemba.